¿Me negaron la visa? ¿En qué tiempo puedo volver a pedirlo? Depende del tipo de visa, pero generalmente cuando hay una negación de cualquier caso, no hay un tiempo específico que uno tiene que esperar para aplicar de nuevo. Entonces, si me niegan en la residencia, normalmente tengo 30 días para apelar o mandar una moción para reabrir el caso, ¿verdad? Pero si yo no cumplo con esas cosas entre 30 días al siguiente mes, ¿verdad? Yo ya puedo aplicar de nuevo para mi caso. Entonces, no tienen que esperar cierto tiempo después de una negación para volver a solicitar sus beneficios.